¿Qué tal, Les? ¿Con qué te parece? Sugestivo. ¿Qué es sugestivo? Puedo quitar a todos los hombres que se encuentren en mi camino, pero también que compren ahora mismo. ¿Por qué no pasaron, doctor? Aquí están, muchas. Excuse me. Hable de la vuelta, pues. Al espejo, de allá al espejo. Allá están atrás. Ah, ok. Adelante. ¿Tengo la arete? Sí, trae los dos aretes. Cuidado con el escalón. Sí, ya lo vi. Gracias por avanzar en el cuarto. Adelante. Libertad en la acción, quien quiera. ¿Qué te parece ese vestido? Me parece que voy a esconder a alguien abajo del vestido. ¿Me vas a esconder a alguien abajo del vestido? ¿Me vas a esconder a alguien abajo del vestido? Sí, sí. Si, ya lo vi. ¿Me vamos a seguir? Si, ya lo vi.